... Bueno, seguimos una semana más en la farmacia del Cantillo... ...hablando de consejos de salud, ahora en esta fecha estival... ...llega ya el calor, vamos a hablar de la fotoprotección... ...tenemos que cuidarla a pie en verano... ...Pilar, ¿qué hacemos, cómo lo hacemos? Cuéntanos. Bueno, pues en esta época del año nos preocupan sobre todo mucho... ...las manchas solares y lo que tenemos que hacer es aplicar un serum... ...que tenga un antioxidante, un serum antimanchas... ...por ejemplo el de Caudalie que es a base de viniferina... ...que evita la formación de radicales libres y la oxidación... ...y por tanto no solamente previenen la formación de las manchas... ...sino que son antioxidantes que vienen muy bien para el envejecimiento... ...y después por supuesto debemos aplicar siempre un protector solar. Hemos dicho que en verano tenemos que cuidar la piel especialmente... ...pero en invierno también, ¿no? Sí, el sol es muy bueno, todos sabemos que tiene mucha vitamina D... ...que para los huesos, que para los dientes, fenomenal... ...pero llega esta época y nos acordamos más de playa, piscina y tal... ...tenemos que fotoprotegernos... ...protegernos de los posibles daños solares que son muchísimos... ...puede ser el sol, igual que es beneficioso... ...también produce una oxidación que forma esos radicales libres... ...y puede darnos muchos problemas como melanomas... ...queratosis astínica, muchos problemas de salud importantes... ...unos cánceres de piel, entonces para eso tenemos que estar precavidos... ...y prevenir durante todo el año. ¿Cómo se previene? Con un fotoprotector. El fotoprotector hay que aplicarlo por toda la zona que está al aire... ...por la cara, pero hay que tener cuidado... ...hay zonas que no solemos aplicar, por ejemplo alrededor del pelo... ...la zona de las orejas, las dejamos normalmente al aire. Además, Pilar, ¿hay alguna fotoprotección oral... ...para que el cuidado sea aún mayor? Pues sí, como hemos dicho, hay distintas pastillas... ...que lo que ayudan es a que el cuerpo esté más fotoprotegido... ...son a base de betacaroteno o locopodion, que es un tipo de lecho... ...y evitan la oxidación, así en las zonas que no nos pongamos... ...el fotoprotector, porque se nos olvida tal, estaremos más protegidos. Sabemos que hay diferentes factores, ¿no? Que hay diferentes tipos de piel, ¿cómo sabemos cuál es el que nos corresponde... ...a cada uno? Pues es muy importante para elegir un fotoprotector... ...el fototipo de la persona, es decir, cuanto más blanquita la persona... ...o más rubio con ojos claros, necesita un fotoprotector más alto... ...también dependerá del tipo de piel, no es lo mismo... ...sobre todo para la cara, una piel grasa, que una piel seca... ...o bien también a las mujeres que nos gustan con color o sin color... ...e incluso para el cuerpo, que también los hay para las pieles secas... ...en aceite, o bien más geles para aquellas personas que son deportistas... ...que quieren una absorción rápida, o para los hombres que en la cabeza... ...con el pelo, pero salen muchas asqueratosis en la cabeza... ...sobre todo las personas ancianas que han recibido más radiación... ...es importante fotoprotegerse también, no solamente un gorrito... ...sino también usar el fotoprotector. Hemos hablado de tipos de piel, pero de personas, edades, los niños... ...tienen que tener más cuidado... ...sí, hay personas que tienen que tener un especial cuidado... ...sobre todo aquellas personas inmunodeprimidas... ...los niños son muy importantes porque la piel está todavía inmadura... ...entonces, hasta los 18 años, se supone que reciben el 75%... ...de los rayos solares que van recibiendo a su vida... ...entonces, al tener la piel mucho más inmadura... ...pueden tener más problemas de acúmulos solares... ...para eso debemos usar un fotoprotector y repetirlo cada dos horas... ...es muy importante, los niños es súper importante. Vamos a hablar, ¿así te parece, de los temidos melanomas... ...el cáncer de piel, cómo se puede evitar, cómo se cuida... ...cómo hacemos para que no nos pase? Pues el cáncer de piel es de los más fácilmente detectables... ...porque la piel está a la vista de todo... ...lo que tenemos que ir revisando, las distintas manchas... ...las cosas raras que nos salgan... ...y estar siempre atentos, sobre todo de los lunares... ...si vemos que aumentan de tamaño, cambian de forma, cambian de color... ...todos esos son datos que nos pueden decir que algo raro está pasando... ...y lo debíamos controlar. A cuidarse este veranito, con esa protección... A cuidarse el verano. Y no solo el verano, sino todo el año. Hombre, lo perfecto sería usarlo todo el año... ...porque la radiación del invierno es prácticamente igual que la radiación... ...hombre, en verano hay mucho más sol... ...y los índices ultravioletas son más altos... ...pero en el invierno si no usamos protección... ...no solamente es por el cáncer de piel... ...es también simplemente por el envejecimiento... ...el sol produce unos radicales libres... ...que es lo que hace que las células envejezcan... ...hay fotoprotectores incluso... ...que tienen reparadores del ADN... ...que revierten el posible daño solar... ...así que incluso ahora han sacado... ...una brocha nueva para... ...señoras que se pintan y tal... ...para reaplicarse el fotoprotector a la mediodía... ...porque se pone el fotoprotector... ...después se pintan... ...después no te puedes reaplicar el fotoprotector... ...entonces la gente no se lo reaplicaba... ...ahora hay una brocha de polvos translúcidos... ...que te la aplicas... ...y estás protegido todo el día... ...muy cómodo también. Cada vez tenemos más avances... ...¿no? Cada vez más. Para cuidarnos más cada vez. Pilar, pasamos al sorteo de esa batidora... ...que hemos estado hablando durante programas anteriores... ...con personas que han venido... ...han hecho una preguntita sobre salud... ...y tenemos por aquí todos los participantes... ...tenemos también la batidora... ...que ahora la enseñaremos... ...tenemos aquí los papelitos... ...con todos metidos aquí... ...vale, lo hemos metido aquí... ...la movemos bien... ...¿y quién va a ser la mano inocente? Pues... ...yo. Venga, tú mismo. Venga. Mira para otro lado ya. Venga, vamos, vamos. Ya tenemos aquí la persona ganadora de esta batidora... ...que es el nombre... Anda. Mira. No se lo van a creer. Fue compañera nuestra... ...haciendo magazine de Televisión Marchena. Álvaro, ¿sabéis quién es? Dice que sí. Nuestra compañera Francis Gerena... ...que estuvo aquí un día... ...formuló una pregunta sobre salud... ...y a ella le ha tocado esa batidora... ...que seguramente este verano nos invita... ...a tomar un gazpachito con ella... ...en su campo, en su piscina. La voy a enseñar... ...por aquí... ...Francis... ...ya sabéis... ...nos invita a un gazpachito por lo menos... ...a Álvaro y a mí que estamos aquí... ...y también a Pilar... ...y nos vamos para allí y nos damos un bañito. Pues muchas gracias Pilar... ...este verano ya a descansar, ¿no? ...un poquito. Bueno, ahora se acaba el programa... ...pero nosotros seguimos aquí... ...así que seguimos con los fotoprojectores... ...con un descuento del 10% todos los viernes... ...y seguimos esta semana con Caudalie... ...la marca cosmética de los serums... ...que hemos hablado anti-mancha... ...que tenemos una copita el jueves... ...que viene por la noche... ...así que los que queráis estáis invitados. Bueno, pues aquí estaremos... ...nos llevamos la batidora... ...se la damos nosotros... ...y ya nos quedamos allí... ...y echemos un ratito con ella. Estupendo. Muchas gracias. A vosotros. ¡Gracias!